Muchas gracias a la Fundación ACN y que continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes, tan a veces que ni siquiera nosotros nos enteramos de los sufrimientos de tantos hermanos que testimonian de su fe. De verdad un saludo y que continúen con esta linda misión, que el Señor los bendiga, que les dé muchas gracias y bendiciones y que continúen de verdad haciendo conocer y testimoniar de la fe a todos los que hemos vivido esta experiencia de misión, de persecución, pero con esa fe enraizada en ese Dios verdadero. Muchísimas gracias y que Dios continúe su obra.